¡Buenas noches! González sale en apoyo de Pedro Sánchez después de que Rajoy, Rivera e Iglesias hayan dado por concluida la carrera del líder del PSOE. Ese temor existe en el PSOE y Pedro Sánchez intenta frenarlo reivindicando ante los suyos los logros de los gobiernos socialistas. Ainara Bezuraga está en la caravana del PSOE. Ainara. La campaña va a centrar gran parte de este informativo. Por lo demás, en Venezuela, Maduro se niega a aceptar el veredicto de las urnas. El presidente de Venezuela amenaza con vetar las leyes que salgan del nuevo parlamento. El debate de A3 Media está marcando la campaña. El PP cree que el efecto Soraya restó votos a Ciudadanos y da por sentenciada la carrera de Pedro Sánchez. Albert Rivera ataca al líder del PSOE por el centro y Pablo Iglesias lo hace por la izquierda. Es decir, Pedro Sánchez se ha colocado en la diana de los tres. Atención al nuevo tono de sus intervenciones. Sánchez se rompe la voz ante el temor en el PSOE de que sus expectativas electorales se hayan debilitado tras el debate y reivindica, como han visto, las siglas de su partido, del PSOE. Pedro Sánchez intenta movilizar al PSOE ante la evidencia de que en estos momentos el voto de los simpatizantes socialistas se ha convertido en un objeto de deseo del resto de las formaciones. Y ante esa perspectiva, el expresidente Felipe González ha salido en apoyo del candidato de su partido. Desde el PP, Mariano Rajoy ha puesto en duda en estas últimas horas la unidad interna del PSOE y el liderazgo también de Pedro Sánchez después del debate de A3 Media. El PP destaca que en ese debate Sánchez Santamaría se impuso a Rivera y que eso reafirmó a sus votantes indecisos. Hoy el candidato popular se ha centrado en advertir del peligro de que vuelvan los que ya fracasaron antes y además en forma de tripartito. Ahora mismo el presidente del gobierno se dirige a los suyos en Zaragoza, Pilar Ruiz Pérez. Y Podemos también está buscando cazar votos a costa del PSOE. Pablo Iglesias está hoy en Cataluña. Blanca Basiano. Lo estamos viendo, el debate de A3 Media está condicionando esta campaña electoral. Y aún tenemos por delante el cara a cara que también van a poder seguir aquí en Antena 3 este lunes día 14. El presidente del gobierno y el líder de la oposición van a medir sus fuerzas con un formato similar al del primer debate electoral que se celebró en España. Fue hace 22 años y también aquí, en esta casa, en Antena 3. El debate del próximo lunes será distinto porque los dos candidatos estarán sentados. Aunque habrá novedades importantes respecto a otros cara a cara. El debate de A3 Media ha roto los moldes y los esquemas y ha abierto el camino a otro tipo de debates. Sí, porque no es fácil ni tampoco cómodo estar dos horas de pie y sin atril. Eso dejó al descubierto todos sus gestos corporales que revelaron además mucho más de lo que ellos dijeron. Hoy los hemos analizado. En Venezuela aumenta la tensión política después de la contundente victoria de la oposición. Nicolás Maduro ha anunciado que va a evitar la ley que preparan los nuevos parlamentarios para liberar a los presos políticos. Maduro quiere un nuevo gabinete que frene las iniciativas de la coalición opositora que ahora goza de la mayoría absoluta que ha salido de las urnas. Broche de oro para la Madrid Premier Week. A esta hora se está celebrando el preestreno de una de las películas más esperadas de este año, de Palmeras en la nieve. Es una superproducción que nos transporta a escenarios exóticos y a un capítulo bastante desconocido de nuestra historia. Vamos hasta la alfombra roja y está Gonzalo del Prado. Gonzalo. Y anoche se emitió en Estados Unidos lo que para muchos es el desfile más esperado del año. Sí, es el desfile de Los Ángeles de Victoria's Secret. Cristiano habló más que nunca incluso de su futuro después de batir un nuevo récord. Se lo cuenta de inmediato Manu Sánchez en los deportes. Aquí lo dejamos. Gracias por acompañarnos una noche más. Hasta mañana y muy buenas noches. Gracias. Gracias.